Ya todos sabemos por qué nos hacemos A todos nos lleva a unos más, a otros menos A todos nos viene muriendo los hambre Ya todos sabemos quién es el culpable A RITES, la pobre, a chicos, a grandes A todos nos vino a poner en la madre De lo que está viernes, aquí te está al aire Y me pasas hablando como una comandante Si me propinas de Carlos Salinas Si a RITES en vivo, no dices papinas Que nadie se entere, que todo es mentira Por eso el programa se queda en familia Le tiras peladas a algunos partidos De juicias, personas, al aire o en vivo Olvidas noticias sobre la guerrilla Que a todos los fraudes les cambian la tierra Por todo y nadie la vienes a su gente Porque es tu trabajo que nadie se entere De pronto aparecen noticias su gente De pronto solo eres una y a muerte Porque te conviene tener ignorante A la gente que viene, eres malignorante Hay un periodista que a veras noticias En un traticiero que está en pie de vista Que nos daga Bobo Jacobo Que nos daga bruto ese punto Que nos daga Bobo Jacobo Las tiras a un lado, después de la cabeza Hacen la barba, eres una gacha No vendes lo dicho Sabemos muy bien que eres un impostor Desde la maña, tengo la haña Y besas tu gente diciendo paella La dictadura, que todos los mismos son Guardas secretos a nuestra nación Por ti regresas en lo que las reglas Te llegan reportes de cuantos A todos los dientes, los dientes Jacobo Que nos daga bruto, que nos daga Bobo Que nos daga Bobo Jacobo 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 Gracias por ver el video.